Por arriba y donde están las mujeres, donde están las solteras, dos solteras, un grito Y donde están los bachazos, y donde están los bachazos, y donde están los bachazos, dos solteros, un grito Oye, y para todos esos amores, amores incomparables como el de esta parejita Gracias a ustedes, gracias a sus amigos Mi vida Más de nuestra간a Más de nuestra vida Más de nuestra vida Más de nuestra vida Más de nuestra vida Quiero rendirte El hombre de pena, por el amor de él No es de la felicidad, el amor Pues tomando y tomando Mi noche se espera, no la olvidé Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré A menos de ellos como en set No, no puedo olvidarla Solo recordarla de mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla de mi gran amor ¡Felicidades! 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 ¡ De una tremenda, voy a ganar de mí Pero es que te voy a olvidar, te voy a sumar de tu mano Y donde se crea, no olvidaré Sí, mi amor, sé que te odiaré Mi amor, mi amor, sé que sufriré Y donde se crea, no olvidaré Y donde se crea, no olvidaré Solo recordaré, de mi gran querer Y donde se crea, no olvidaré Solo recordaré, de mi gran amor Y donde se crea, no olvidaré Y ese ritmo es especial Para nuestro amigo, sonidos mora Y el agua viva para ustedes ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Solidos mora, morio más! ¡Olé, olé, olé! ¡Al toque, al toque nomás somos de mitad! Muchas gracias, nosotros ya nos vamos No, mentira, mentira Bueno, sí, vamos Pero antes hay que saludar A María Luisa y a Lías Muchas felicidades Y Dios siempre bendiga Esta edición muy importante Y siempre con el apoyo de todos sus amigos De toda su familia Y qué mejor Esa vez con la agrupación Agua Viva Toda la vida Y ahora sí regresamos a la tierra pues Para cantar un vainito Un vainito tradicional que todos conocemos Y vamos a ver cómo suena La iglesia 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 Una iglesia La iglesia La iglesia ¡Olé, olé, olé! Ah, sí, amigo! Sentimiento Tiene esta comunidad Y esta cancióncita va Saludos a la vaina Saludos a la vaina Saludos a la vaina Saludos a la vaina Por confiado de mis reglas, llaves de mi corazón Quiero que me das tu beso, porque va a llorar Por confiado de mis reglas, llaves de mi corazón Quiero que me das tu beso, porque va a llorar Por confiado de mis reglas, llaves de mi corazón Por confiado de mis reglas, llaves de mi corazón Que te licorito, me conoció tu nombre Quisiera olvidarte, pero va a ser tu el Que te licorito, me conoció tu nombre Quisiera olvidarte, pero va a ser tu el Mi mente te nombra, mi corazón te ama Que destino mi gusto, de quererte traje Mi mente te nombra, mi corazón te ama Que destino mi gusto, de quererte traje Que destino mi gusto, que destino mi gusto, de quererte traje Que destino mi gusto, que destino mi gusto, de quererte traje Que destino mi gusto, que destino mi gusto, que destino mi gusto, de quererte traje Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está haciendo llorar Ay no sé, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ay no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ni de día, ni de noche, no puedo vivir sin ti Ni de día, ni de noche, no puedo vivir sin ti Si duermo sueño contigo, si despierto, pienso en ti Si duermo sueño contigo, si despierto, pienso en ti Esa foguita Por poco la piscera se la huelta y maya mata se la llego hacia aquí Si algún derecho habías tenido Ese derecho ya lo has perdido Hasta el izquierdo ya lo has perdido Por poco la piscera se la huelta y maya mata se la llego hacia aquí Si algún derecho habías perdido Fuerza Hasta el izquierdo ya lo has perdido Con sentimiento Zapatea, zapatea Corrita Corrita Por poco la piscera se la huelta y maya mata se la llego hacia aquí Si algún derecho habías perdido Ese derecho ya lo has perdido Hasta el izquierdo ya lo has perdido Por poco la piscera se la huelta y maya mata se la llego hacia aquí Si algún derecho habías perdido Ese derecho ya lo has perdido Hasta el izquierdo ya lo has perdido Por poco la piscera se la huelta y maya mata se la llego hacia aquí Por poco la piscera se la huelta y maya mata se la llego hacia aquí Dice al que canta y al que baila Chakimi Chakimi con ganda Muy bonito, muy bien ¿Cómo bailan caramba?